Un compromiso muy grande que tomó el señor Presidente de la República con todos los organismos de seguridad en el sentido de realizar las inversiones del caso. Gracias a la entidad binacional Yacetá, en una primera etapa, se ha hecho entrega de vehículos, patrulleras, motos para el Grupo Lince. El Grupo Lince hemos recibido con 140 agentes distribuidos en toda la República del Paraguay. O sea, naturalmente la gente preguntaba dónde estaban. Están en toda la República. Distribuir 140 agentes en toda la República implica poca presencia en cada lugar. El compromiso que tenemos es entregar, darle a la ciudadanía, entre este año y mediados del año que viene, llevar la dotación a más de 500, de los 140 que hemos recibido originalmente, y realizar una inversión en materia, por lo menos entre este año y el año que viene, duplicar la cantidad de patrulleras que se han recibido por parte de la institución activa. Liquidar las otras, las que ya están viejas por el transcurso del tiempo, porque han caído en desuso, y porque el material que se le entrega a la Policía Nacional es sometido a mucho estrés. El policía cuando recibe una llamada de auxilio, y está en riesgo la integridad física o la vida de una persona, no repara en el estado del terreno para someter a alguien. Lo somete porque lo que importa es prestar el servicio. Y muchas veces eso afecta. El material no es fruto de la desidia por parte del personal, sino que es el resultado de M3, el resultado de tratar de cumplir el compromiso que tiene toda la fuerza de seguridad, de precauterar la integridad física, la integridad patrimonial, y la vida de los habitantes. Entonces, agradecemos, señor presidente, el respaldo que se le está dando a toda la fuerza de seguridad, a la Policía Nacional en particular, por ser área de mi competencia, al señor presidente de la entidad binacional, ya su venta que generosamente coopera siempre con la Policía Nacional y a la decisión política que usted está llevando adelante de dotar de las herramientas necesarias a la policía para que la policía pueda prestar este servicio, un detalle no menor. A partir de este año, se incorpora a la dotación normal de la policía mil suboficiales más. Se va a ir reponiendo el sistema piramidal. Y el año que viene, dos mil suboficiales. Gracias.